En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Bueno, ya decía esta mañana, recordamos, ¿verdad? Que hoy es viernes y en materia de combustibles, pues también nosotros lo sabemos. Miren, hay algo importante que yo quiero explicar aquí. Así, hace unos meses, en marzo, el gobierno dominicano, pues anunció una serie de medidas para enfrentar lo que era la inflación. ¿Qué sucede? Una de esas medidas, yo diría que la de más impacto, por lo menos la que yo creo que le ha costado más al gobierno, ha sido el tema del subsidio a los combustibles. La decisión que hizo el gobierno fue decir que durante cuatro meses se congelarían los combustibles y mientras estuvieran en un rango de precio del barril de entre 85 y 115 dólares el barril. Esa medida, primero, yo digo que ahora mismo estaba en una situación difícil y se nos está acabando el tiempo. Por dos cosas. Primero, ahora mismo el barril se encuentra, ya pasó el umbral de 120 dólares, ayer estaba 121. El barril que se utiliza precisamente para tomar como referencia para los precios nacionales, eso por un lado. Y por el otro, porque ya se nos está acabando esos cuatro meses, el 7 de julio es la fecha en que se acaba. Y es todo lo uno con el costo que precisamente por esta medida ha destinado el gobierno. 18 mil 968 millones de pesos en subsidios en los que va este año, en los primeros cinco meses de este año. Fue ayer la información que dio el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Y decía él, eso para tenerlo a ustedes como referencia del costo real, les voy a hacer la comparativa de que en los últimos 12 meses el subsidio a los combustibles fue 15 mil millones. O sea, en el año 2021, todo lo que se destinó el subsidio fueron 15 mil millones. Nosotros en cinco meses, bueno, en lo que va de año, ya llevamos casi 19 millones en esto y todavía no llegamos a medio año. Eso es para que más o menos tenga una referencia del costo que ha sido para el gobierno mantener esta medida. Eso, solo la semana pasada, solo, no esta semana, sino la que pasó para el costo real para mantener congelados esos combustibles, pues equivalió a 1.300 millones de pesos en subsidios. O sea, destinó el gobierno esa cantidad de dinero para que los costos de los combustibles la semana pasada no se mantuvieran. ¿Cuáles quizás los resultados de todo esto? Primero, que el gobierno tendrá que decidir qué hacer porque se le acaba el tiempo y porque el aumento de los combustibles ya pasan los 120 dólares, el barril. Entonces, hay un tema de que dicen los expertos que hay un sacrificio de gasto fiscal muy grande. Y eso, pues tiene mucho que ver, toca mucho el tema del gasto de capital. ¿Qué es el gasto de capital? Cuando el gobierno invierte en escuelas, invierte en carreteras, eso es gasto de capital, es inversiones que se quedan a largo plazo. Y es por lo que la gente recuerda después a los gobiernos por esas inversiones que ha hecho. Eso es gasto de capital. Si se esperaba tener un nivel de 12%, pues ahora mismo, de acuerdo a algunos expertos economistas, no pasa ni siquiera al 9% de inversión. Lo que quiere decir, señores, que el gobierno se enfrenta a decisiones importantes en este momento en materia de subsidios. Porque hay otros economistas también que dicen que con el precio del barril, ya superando los 120 dólares de petróleo, pues llegará el momento en el que la ciudadanía o que el gobierno tendrá que decidir traspasar parte de ese costo a la ciudadanía para poder compensar en la inversión que está haciendo en materia de subsidio de los combustibles. Esta es una decisión que el gobierno tendrá que sopesar muy bien porque cuando... Porque los combustibles y mantener el precio de los combustibles, señores, es incluso una decisión de estabilidad social. No quizás, bueno, política, económica y social también. Porque se está hablando primero, por un lado, la estabilidad económica. Habrá que ver qué pasa con esto si se extiende más tiempo el precio de los subsidios. Y lo otro, que si el gobierno decide traspasar parte de ese costo a los combustibles, el costo real, pues entonces ahí tendremos quizás que sopesar sobre todos los efectos que tendrá en materia de estabilidad social. Porque ahora mismo estamos enfrentando una inflación. Ayer el mismo gobierno a través del... Bueno, el Banco Central señalaba que la inflación de ayer se ubicó en 0.49% la del mes de mayo. Y esto entonces implica que, bueno, 0.49% celebraron el Banco Central ayer esta noticia porque precisamente desde octubre de 2021 no se registraba mensualmente una inflación tan bajita. Lo que quiere decir que el Banco Central está tomando medidas y esas medidas, pues, están surgiendo de efecto. El problema aquí está en que el gobierno en materia de combustibles se enfrenta a una situación y tendrá que sopesar si se pasa ese dinero, parte del dinero, parte del costo final al consumidor o si seguirá, pues, con este sacrificio de gasto fiscal tan grande que le ha costado tanto dinero. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo ¡No la aventura Ah Como ¿Qué Expedios Más